Arisee es una de las marcas más innovadoras y de mayor confianza del sector solar. Con la máxima calidad como objetivo permanente en el diseño, la fabricación y el rendimiento del producto, Arisee sigue marcando la pauta de los paneles solares en instalaciones residenciales, empresas y servicios públicos. Fundada en Noruega en 1996 y con su sede central operativa de última generación en la meca de la alta tecnología de Singapur, Arisee está comprometida con la excelencia en la fabricación. Estas instalaciones de producción de Arisee, en cuya cubierta generamos energía con nuestros propios paneles, fueron testigo del nacimiento, el desarrollo y el inicio de la producción del multigalardonado panel solar Arisee Alpha. Súmese a nuestra visita al interior de la planta para presenciarlo de primera mano. El Arisee Alpha se basa en la ultraeficiente tecnología de célula de Terounión, que comienza por una oblea de silicio cristalino de tipo N, que se encierra a continuación en capas de silicio amorfo para formar la estructura de alta potencia de la célula. Arisee fabrica estas células aquí, en Singapur, mediante un proceso plenamente automatizado. Sobre la base de tecnologías de la industria 4.0 con robots autónomos e inteligentes, esta maquinaria de última generación es el último paso de la producción de un panel solar de categoría mundial. Esta total automatización minimiza drásticamente el riesgo de error humano y significa que Arisee puede trazar el recorrido y el origen de todos los componentes hasta la propia cadena de fabricación. Las líneas de producción de Arisee están entre las más avanzadas del mundo y esta alta fiabilidad tecnológica garantiza un nivel excepcional de control y excelencia en la fabricación. De esta elevada calidad en todo el proceso de producción, se derivan ventajas que se manifiestan incluso en la propia célula. Su mayor resistencia a los defectos se traduce en un panel solar más duradero y una vida útil más larga tras la instalación. Una vez acabadas las células, éstas avanzan hacia las líneas de producción donde se cortan con nuestro avanzado proceso de corte por láser para conseguir la forma de medio corte de la que Arisee fue pionera en 2015. La dedicación de Arisee a la excelencia sigue presente en las células del Arisee Alpha, que se conectan mediante una serie de hilos redondos muy delgados fijados por una lámina. La lámina se funde alrededor de la célula mediante un proceso innovador a diferencia de las barras conductoras y las cintas empleadas en los paneles convencionales. Esta solución única incrementa el contacto con la célula, reduce el estrés térmico de los componentes, aumenta la potencia y proporciona una mayor durabilidad. Incluso así, Arisee sigue realizando numerosos controles de calidad en todas las fases de producción. Las células se disponen siguiendo el ya emblemático diseño Twin de Arisee. Se trata de una innovación galardonada que reduce la resistencia y la temperatura, a la vez que incrementa la potencia y la eficiencia. Incluso el marco empleado por Arisee es un desarrollo innovador que cuenta con dos barras de apoyo en la cara posterior para evitar que el panel se curve en exceso al someterlo a cargas como la nieve o el viento. Ayuda a mantener su potencia elevada durante su vida útil garantizada y cumplir con la promesa de Arisee. Incluso con la alta calidad constante garantizada por la excelencia de fabricación de Arisee y uno de los procesos de producción más avanzados, Arisee sigue sometiendo todos sus productos a un riguroso proceso de cualificación para garantizar que superen los ensayos de certificación. Antes de llegar a las líneas de producción, todos los productos y desarrollos de Arisee se someten a un estricto régimen de ensayos en nuestro propio laboratorio acreditado y aprobado. Este está dotado de una cámara interior, ensayos ambientales y ensayos reales al aire libre en las duras condiciones de calor y humedad de Singapur. Así, satisfacemos las elevadas expectativas de calidad del mercado. Gracias a esto, Arisee puede ofrecer su cobertura de garantía premium a los clientes, el completo paquete Arisee ProTrust. Fruto de la excelencia de fabricación demostrada con el panel Arisee Alpha, Arisee vuelve a hacer gala de sus credenciales como un líder que marca la pauta del sector. Con los elevados niveles de automatización e innovación presentes en todos y cada uno de sus paneles solares, Arisee le ofrece un producto de alta potencia, alta eficiencia y alta calidad que le proporcionará una energía limpia y ecológica. La energía solar es una inversión a largo plazo. El Arisee Alpha ofrece más potencia hoy, mañana y durante décadas.